Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión con la manager del equipo juvenil del Valle del Cauca, Adriana Velas, que estamos hablando del softball. Estamos en el Simón Carbonell, este bonito escenario aquí al sur de la capital, Valle del Cauca. Profe, nos alegra saludarla y hablar un poco de lo que se aproxima, que es el Campeonato Nacional Clasificatorio a Juegos Nacionales Juveniles. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. El placer es mío. Bueno, pues sí, la motivación está de incentivar a estas niñas a seguir practicando esta disciplina, ya que es una disciplina que es reconocida a nivel mundial. Pues acá en el Valle del Cauca estamos, digamos, motivando a esa generación relevo que en los próximos años van a ser, digamos, las titulares en defender este departamento. Y pues las niñas muy motivadas, concentradas, inspiradas. De hecho, actualmente somos subcampeonas nacionales en la categoría mayores y las chicas del seleccionado mayor han sido, como digamos, el espejo donde estas niñas que vienen en proceso se han visualizado para alcanzar ese podio con el favor de Dios en Juegos Nacionales Juveniles. ¿Estas niñas hochilan entre 17 y 18 años, más o menos, para el juvenil? No, hay muchas más pequeñitas. Están entre 14 a 18 años, sí. Incluso tenemos a una lanzadora que se llama Gabriela Gómez, que ella reside en Estados Unidos, en New Jersey, y está en Junior College y tiene un nivel muy alto a pesar de su temprana edad. Bien. Sí, nos tocó, digamos, rogar y pues gracias a la entidad fue posible contar con la presencia de esta gran atleta que sé que nos va a ayudar de mucho con ese nivel que ella asuma allá en Estados Unidos, que obviamente no es un nivel al cual Colombia en estas justas nacionales está acostumbrado y mucho más en esta primera vez que son esos Juegos Juveniles. A Mañadita en Colombia ya lleva más de tres años, ¿no? Sí, la verdad, casi tres años trabajando para la entidad y pues prácticamente nueve años ya viviendo en Colombia y cómo no estar a Mañadita. ¿De qué parte de Venezuela, profe? Sí, soy de Oriente Anzuategui, Venezuela. Bueno, entonces las expectativas para este campeonato nacional que se abre en el mes de agosto, ¿cómo está para el bache? Bueno, las expectativas como tal son altas, ya que contamos con siete niñas que están por fuera, una de ellas es la atleta ya mencionada, Gabriela Gómez, y otras seis niñas, las cuales son cuatro de Cartagena y dos de Barranquilla que estarán aportándonos, digamos, su talento y respaldando también a las cinco niñas Vallecaucana y cuatro niñas que residen en Jamundí, Quinamayo, que también conformarán parte de este seleccionado. ¿En total cuántas niñas entonces? Son dieciséis, dieciséis y cuatro entrenadoras. ¿Quién la acompaña en el cuerpo técnico? En el cuerpo técnico nos acompaña Claudia León, que también la profe es contratada con la entidad, y dos atletas que están estudiando para profesional en deportes, que son Soliver Núñez y Fabiana Zapata, que estuvieron acompañando a la selección mayores, pero esta vez asumirán el rol de coach en este campeonato. Qué bueno, pues la invitación, profe, para que la gente nos acompañe, los que están viendo esta luta, acompañen a las niñas el próximo mes de agosto en este nacional clasificatorio. Bueno, la verdad, invitarlos a incentivar esta hermosa disciplina como lo es el softball y que todos esos padres de familia inviten a sus niñas y las motiven para venir a ver estos partidos y más adelante puedan unirse a este hermoso proceso como lo es el softball femenino y que cada día nos respalden y nos acompañen, y pues la entidad, las entidades, nos puedan seguir respaldando para poder obtener triunfos y darles alegría a todo el departamento vallecaucano. Y así sea, auguramos muchos éxitos, profe, muy amables. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.